Agocha.info Nos hemos concentrado aquí en relación a las charlas sobre el convenio económico que va a haber ahora. En el Parlamento Social hemos hecho unos estudios y hemos valorado que el convenio económico no es como se pretende una negociación y un pacto entre iguales, sino que aquí hay un gobierno del Estado con una fuerza y un gobierno de Navarra que acata bastante las normas sobre ese convenio. Entonces es unas cantidades lo suficientemente importantes como para que la negociación fuese entre iguales. En esta negociación lo que ha pasado es que desde el 2015 el gobierno del Estado tenía que ir devolviendo unas cantidades y hemos estado pagando de más al Estado desde el 2015, en total 215 millones. Y lo que decimos es que por esa circunstancia el gobierno de Navarra se ha tenido que endeudar para hacer frente al gasto social. Por lo tanto ahora que el Estado devuelve esos 215 millones lo que hay que hacer es revertirlos y gastarlos en todo gasto social, efectivamente, sí. ¡Los millones para gasto social! ¡Los millones para gasto social! ¡Los millones para gasto social! ¡Caucha.info! ¡Los millones para gasto social! ¡Los millones para gasto social! ¡Los millones para gasto social! ¡Los millones para gasto social!